Lo que no entiendo es que les flota por ahí. Y estas señoras están andando a probar algo, como es la cosa que vienen en Cambote. Esto es muy callejero, muy de la calle, muy de Latinoamérica. Me da miedo esto. Chile. Eso debe ser picoso, picoso. Pero los precios sí que de momento me han dejado con la boca abierta. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para los que no me conocen. Mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Ander. Amigos, y como lo saben, y si se han visto los videos anteriores, sabrán exactamente dónde nos encontramos. Y ya por el título del video, lo saben perfectamente. Y es que sí, en esta oportunidad vamos a visitar un supermercado en El Salvador. Así es. Qué raro es decir, en El Salvador. Y es que, como les dije en videos anteriores, El Salvador es el único país del mundo en el que tiene ese pronombre. Al principio de su nombre. Me sonaba a El Cairo, me suena a La Habana, pero son capitales. Sí, exactamente. El nombre de un país suena extraño, sobre todo cuando vamos a escribirlo. O vengo de El Salvador, no. Pero está cool, está interesante, está único. Me gusta. Incluso cuando estés hablando en inglés, o sea, no es de El Salvador, no. Voy a estar hablando en inglés, pero entonces es El Salvador. El Salvador, así es. Está interesante. Pero miren, Angie me va a estar acompañando a este video del supermercado. Vamos a ver qué cosas interesantes, nuevas, diferentes. Podemos encontrar en un supermercado aquí en El Salvador. No tengo ni idea de qué productos habrán así de diferentes o iguales que ya hayamos visto en otros países. Depende del país. Nos sorprende la comida, de otros los precios, o de otros hasta las presentaciones. Sí, es verdad. Bueno, eso se sabe mucho, pues, de un país cuando uno entra al super y ve lo que ve. Así es. En esta ocasión vamos a visitar un supermercado que se llama Super Selectos. Así son conocidos esta cadena de supermercados que está en varias partes del país y que me han comentado que es un supermercado salvadoreño. Así que quería ir como a un supermercado salvadoreño. No sé si me lo dijeron bien o no me lo dijeron bien. Fue lo que me comentaron y yo hice caso. Y dicen que, pues, lo suelen utilizar en salvadoreño, que es como un super accesible, pues. Porque también puedes conseguir, por ejemplo, como cadenas como Walmart. Pero Walmart es un supermercado estadounidense, así que no quería como llevarme la impresión de un supermercado en El Salvador, de un supermercado estadounidense, ¿saben? Yo quería tener como otra experiencia. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y para ello me vine hasta el Centro Comercial Multiplaza, que es donde queda uno de esos supermercados. Así que no perdamos más tiempo y dirigámonos para allá adentro. Bueno, y vamos a entrar ya al supermercado. Miren, lo primero que te consigues por aquí es bebidas alcohólicas. Esto es para rociar aceite vegetal. Miren, tenemos un montón de licores de vinos. Tienen casillero del diablo, famoso casillero del diablo, gato negro. Señor, una pregunta. Una pregunta. ¿Cuál es el licor así famoso de aquí de El Salvador? Sí, el tic-tac y la caña rica. Caña rica y tic-tac. ¿Dónde está ese? Por aquí está. A ver. Este es uno. Sí. El tic-tac. ¿Esto es qué? ¿Caña clara? No, o sea, la caña rica es esta. ¿Y cuáles son los famosos? ¿Este y ese? Este, de tic-tac de El Salvador. Ah, de la caña de azúcar. Es aguardiente. Aguardiente de caña de azúcar. Ah, ¿y este también es del caña de azúcar? No, es este. ¿Y es ambas de aquel? Capaz debe ser lo mismo porque es transparente. ¿Usted lo bebe? No. ¿Cuál bebe usted? Este. Ninguno. ¿Ninguno? ¿No bebe? Es que sí es. Aguardiente fuerte, el aguardiente fuerte. Pues sí. ¿Este vale cuánto? 6.75 el tic-tac. Y este, la caña rica, 1.71. Ah, pero este es barato. Y este es muy modestia. Solo que es una presentación más grande. Sí, más grande. 3.50. Pero miren, un licor de la caña de azúcar. Agua purificada, alcohol superior y control de calidad. ¿Mira? ¿Qué tal? Esto yo no lo había visto en otro lado, que fuera de caña de azúcar. Muchas gracias. Es que yo creo que si googleamos, pavo, el aguardiente es de caña de azúcar. ¿Ah, sí? Sí, ya hay un cargo. Ah, yo como que creo que sí, es verdad. Ah, miren, este es ron del Salvador. Dice ron de 8 años, ron añejo índigo. Este tiene un precio de $19.95. Aquí dice, el aguardiente se trata de una bebida alcohólica que se obtiene por la destilación del vino o de otros productos que se puedan fermentar, como lo es el caso de las frutas, los cereales, la caña de azúcar, las lías o la remonacha. Ah, mira, ¿qué tal? Este también es ron, vale $15. Dependiendo de, pues, los años que tenga, obviamente varía el precio. Este es de 12 años y vale $32.95. Este es más costoso. Este es más costosito. La presentación es muy linda, la verdad. Muy, muy bonita. Y tienen así más pequeños, por si los quieren llevar de souvenir, también los tienen en presentaciones pequeñas. Y, miren, al lado tenemos el ron venezolano diplomático. Miren esto. Aquí está en $40. $40, sí, señor. Bueno, miren, seguimos recorriendo el inicio del supermercado. Esta parte está muy bonita. Epa, mira, harina pan. Miren, la harina pan aquí vale $3.80. Guau, qué cara está. Qué cara. O sea, afuera, lo más caro que le he visto, creo que ha sido dos euros y pico, me parece. Dos euros diez, dos euros y medio en Europa. Casi tres. Casi tres, sí. Sí, han variado mucho los precios. Estos son como productos internacionales. Son como mermeladas internacionales, galletas. Aquí hay tipo aceite de coco. Hay productos aquí importados. Por aquí tenemos también productos más importados. Aceitunas. Tenemos productos chinos para preparar, pues, las comidas deliciosas asiáticas. Aquí tenemos todo lo que son condimentos. Miren, caldo de pollo, para hacer risottos, cuscús. Aquí tenemos mostazas, vinagretas, mayonesa. Miren que lindo este envase. Ah, mira, como al vacío. Sí, arroz, árbol, duro, duro, específico, creo que para hacer risotto. ¿Qué tal? Mira, aquí tenemos presentaciones grandes de mayonesa. Por ejemplo, esta de Kraft vale $4.65, para que tenga una idea. Y esta presentación vale $5.90, también de Kraft. La salsa de tomate, esta, por ejemplo, te vale $3.50. Pero son marcas, por ejemplo, esta de salsa de tomate no la había visto yo en otro lado. Pero la ketchup, la Heinz, vale $3.89 esta presentación. Venimos por acá, vamos a ver qué nos vemos. Uy, palmito, muy rico. Los palmitos suelen ser costosos. Bueno, miren, esta botellita vale $4. Normalmente son costosas, 430 gramos. Mira, por ejemplo, esta presentación pequeñita, que no vienen pocos. Realmente vienen como $5 en $2.50. Aquí tenemos algunos enlatados. Miren, champiñones a $1.00. Estas latitas de champiñones, también hay de $0.75, así laminados. Más champiñones, maíz en lata. Miren, una latita de maíz en lata. $1.12. $1.05. ¡Ay, miren, diablitos! Aquí se llaman Devil Ham. Ah, bueno, jamón en diablado, aquí está. Vale, a ver. Esto sí es carísimo. Yo no sé por qué esto es tan caro. Yo sé que me imagino que el proceso de producción es muy costoso. Esto lo comemos mucho en Venezuela con arepas, con un sándwich. Y vale esta latita. Esta latita vale $3.62. Y mira cómo será el tema de lo que dice Gabriel. Que dice, los Estados Unidos inspeccionó y pasó al Departamento de Agricultura. O sea, como si fue aprobado. Es que el proceso de producción debe ser bien complicado. Porque para que esa latita cueste eso... A ver, tenemos por aquí café instantáneo. Miren este café. Un kilogramo en $13.60. Creo que es premium, sí. Es café premium. A lo mejor por eso también el precio. No está muy barato que digamos. Dice azúcar. O sea, libre de azúcar. Y esto tiene un sabor a vainilla. Vainilla. Supongo que es para... Si está en esa zona de los cafés, es para echarle el café y que te sepa a vainilla. También está a avellana y a caramelo. Ay, qué rico. Para los amantes del café. Miren, Nesquid. Aquí son muchos productos. Realmente esta es la sección de productos importados. Por eso también el precio. Mantequilla de maní, hair cheese. Miren, por ejemplo, este sirot de hair cheese. Está en $6.40. Para los amigos salvadoreños que me ven del extranjero. Que viven en Estados Unidos o así. Puedan ir comparando precios de cuánto lo consiguen allá. Estos productos que allá son nacionales. A diferencia de aquí. Miren eso. Mermelada de arándanos. Epa, yo no había visto cómo mermelada de arándanos. $4.10. Bastante costosita. Miren, chutney de mango. Mermelada de mango. ¿Tú habías visto mermelada de mango? No, y el nombre me parece muy conocido. Mermelada de mango. ¿Qué tal? Miren, por aquí tenemos algunos chocolates. Chocolates importados. Ciruelas. Cerezas. Frutos secos. Tenemos tortas de chocolate. Miren, la versión del pirulín por aquí. Galletas. Por aquí tenemos lo que es atunes. Por aquí también tenemos sardinas. Miren, por lo menos las sardinas. Vamos a ver. Esta sardina te vale $0.90. Esta latita de sardinas que trae 160 gramos. Pero hay más baratas. Por ejemplo, a ver. Creo que era. No, creo que esa es la más barata. $0.90, sí. Porque las demás, $0.95. Con razón no sonaba tanto el tema del chutney. Dice, el chutney es un condimento agridulce originario de la India. Obviamente, por eso no suena. Porque cada uno de ellos es. Para entender bien, pudiésemos definirlo como una especie de confitura en la que las frutas o verduras, o las dos, se cuecen a fuego lento junto a vinagre y especias muy aromáticas y azúcar. ¿Qué tal? Por eso lucía así el chutney es un mango. Miren, esta lata de, creo que es atún, sí. Me parece más bien como que si fuera una... ¿Jabón? No, no. Bueno, un jabón, pero también me suena como a chicle. Como que es un chicle. Splash. Miren, por aquí tenemos presentaciones de chocolates. Meídas a chocolatadas. Té verde, sugar free, cranberry, mango. ¿Qué es esto? Esto sí que es como para una rumba, pero miren el tamaño de esto. Es la mitad del cuerpo de Angie. O sea, $11.70, pero miren el tamañote. Pero vale la pena, porque compras este y ya todo el mundo conmigo, no tienes ni que llevar conmigo para las costas. Y trae un variado, es como el de toditos. Que nosotros tenemos. Porque trae, miren, doritos, pepitos, papa. Trae de todo, la verdad. Aquí hay más de ese tipo. Galletas, frutos secos, almendras. Las almendras siempre son carísimas. Estas valen $16 por 900 gramos de almendras. Mira, por ejemplo, estos pistachos, que suelen ser estas bolsas de $20, $30, que han $19. $19. Bueno, siempre todos los productos de ese tipo son bastante costosos. Por aquí tenemos también más nachos, papas, presentaciones grandes de tortillas. Son realmente para rumbas. Por aquí tenemos algunas cervezas. Gallo, regia, pilsener. La verdad no sé cuál sea la típica cerveza salvadoreña. No sé cuál será, pero la logran identificar. A ver, vamos a ver una de estas. Me suena que pueda ser esta. Miren, esta dice que es la cerveza de los salvadoreños. Pilsener. Ustedes pueden confirmar si es esta. A mí me suena, me suena, me suena que es esta. Y si es de 1906, yo creo que debe serla. Esta latita vale $1.35. Y la lata de toda la vida, la más pequeña, la que te cabe en la mano, $1.20. Pero obviamente que me imagino que si compras el pack completo, te saldrá más barato. Por ejemplo, este pack es medio pack. Te salen $13.47. Miren esta bebida. Se llama suegra. Sale una mujer con una cara muy molesta, un palo en la mano y dice dulcemente amarga. Sí. Dice India Pale Ale. ¿Qué tal? Qué risa. Sueguita, las amamos. Miren, más cervezas. Y hay unos packs que te vienen, miren, te compras este pack y te regalan dos cervezas. Así que aquí regalan cositas. Miren, las coronas siempre presentes en todos los supermercados del mundo a los que he ido. Este pack de seis coronas te vale, bueno, cada una te sale en $1.75 las coronas. Por aquí tenemos más cervezas, la Heineken. Miren, una Heineken aquí te vale $1.70 esta botella. Más cervezas, por ejemplo, Estrella Galicia, que es una cerveza española. Ya te vale $2.25. Así que el español que vive en El Salvador y quiera beberse su cervecita Estrella Galicia, le va a salir bastante caro emborracharse. Bueno, miren. Y como todo supermercado, prácticamente lo que siempre te recibe al tú entrar es la parte de la frutería de frutas y verduras. Aunque este nos recibió fue esta parte de licores. Aquí tenemos, es la parte de frutas y verduras. Vamos a ver en cuánto están así las frutas. Miren, la mandarina, que en algunos lugares también le llaman clementina, $1.75 la libra. Aquí vamos a hablar de libras. Recuerden que aquí es como la unidad de medida de Estados Unidos, libras y galones. Te iba a decir, bueno, no está tan desfasado, pero si es por libras, sí está caro. Miren, el tomate, que este es chiquitito, está en $0.89 la libra. Miren, la verdad es que si se ponen a pensar, los precios no son muy baratos que digamos. Porque recuerden que una libra son 450 gramos más o menos, que no llega ni a medio kilo. Entonces miren, por ejemplo, el medio kilo de cebolla está en $1.15, que más o menos es el precio del kilo de cebolla. Y de la mandarina es muy, muy caro. $1.75. O sea, habría que multiplicar esto por dos para que tenga unidad de cuentos el kilo. Exacto. Casi $4 el kilo de mandarina a mí me parece muy costoso. Ahora, sí tenemos que tener en cuenta que seguramente aquí en El Salvador, no todos los productos se cosecharán aquí. Muchos serán importados porque el país es muy chiquitito. Acuérdense que es el pulgarcito de América. Entonces miren, aquí tenemos lechuga. Miren, la lechuga de palmita. La unidad, esta unidad de lechuga, $0.69. Esto Angie se lo come. Bueno, necesita dos de esta para comer. Miren, el brócoli está en $1.50 la libra. Vamos a ver, vamos a seguir viendo por aquí. El mini repollo está en $1.69 la unidad de repollo. El maíz, vamos a ver en cuánto está la mazorca. El elote, miren, la unidad de elote, que te lo venden por unidad, está en $0.38. Cada elotito de este. O sea, cada mazorca. Jojoto, como le llamamos en Venezuela. $2.50 solo este. $2.50 la alcachofa. Bueno, la alcachofa siempre está en todos lados. $2.50 una sola alcachofa. O sea, que para tú prepararte un plato de alcachofa, necesitas por lo menos $7.50 más o menos. Sí, porque esto lo hay que echarle ajo y queso. Entonces, para una persona. Un plato costoso, para uno elaborar en casa y no hay que comer en la caña. Muy caro, muy, muy caro. La verdad es que sí. Te venden la remolacha así, paquetadita, los pelitos así. Miren, este se llama aguacate puro, doncate. Miren, eso cuesta $4.49, 225 gramos de ese guacamole, porque realmente ya es guacamole. Me da miedo esto. Chile. Eso debe ser picoso picoso. Lo acabo de oler y le pegué la nariz. Yo estoy loca. Miren, el ajo. Vamos a ver. El ajo está en $2.19. También tenemos esta presentación más chiquitica en $0.52. $2, $3 calzas de ajo. Miren, esta forma de vender los frijoles y los tienen refrigerados. Yo creo que esto lo acaban de sacar y frijol fresco, bolsa o bandeja, $1.89. $1.89. ¿Qué tal? Miren, por aquí tenemos la cebolla, la libra, cebolla amarilla $1.30. La cebolla blanca en $1.15. La papa. Miren, la papa rosette está en $1.45. La papa lavada está en $1.29. La papa morena está en $0.75. Es la papa más barata que ves, pero es, miren, chiquitita y está sucia. Tienes que llegar lavándola. Por aquí, miren, tenemos los plátanos. Los plátanos están en $0.65 la libra y son plátanos verdes. No hay plátanos maduros como normalmente los conseguimos en el supermercado en Venezuela. Están todavía verdosos. Ay, flor de jamaica. Qué bro, contentito de esto. Sí, muy refrescante la verdad. Bueno, nos dimos cuenta que lo usan bastante porque hemos visto que venden la bebida. Sí. Este paque grande vale 20, rinde para 20 litros, dice, y vale $7.70. $7.70. Miren, por aquí tenemos algunos yogurts, yogur griego. Vamos a ver cuánto está el yogur griego. Miren, este yogur griego está sin azúcar, el natural, está en $5.15. Miren, algo que me gusta del supermercado y estoy notando es que cada producto, además de decir el precio aquí como tal en el Arakel, también lo tiene por individual en cada uno de los productos. Entonces tú no te pierdes con el tema de los precios. No hay ese como a veces engaño que puede haber en otros supermercados de que te ponen el precio aquí, pero entonces tienes un producto aquí que no tiene el precio, entonces no sabes ni cuánto cuesta. Entonces no tienes ni idea de lo que estás llevando. Mira. Son como yogurts. Sí, con probióticos activos. Y así en bolsita. Bueno, si seguimos por acá, aquí podemos encontrar más lácteos, quesos. Vamos a ver, miren, el queso, queso fresco. Está, por ejemplo, este empaque, queso de panela en $4.00. Y son 370 gramos. Mira, por ejemplo, este envase súper inmenso de burrata. Bueno, dice, no, esto es mantequilla. Ah, está madre, es lo que tú comentabas. Pero aquí está el precio, $7.85 y es casi, ¿qué? Medio kilo. Mantequilla light. Un kilo 270 gramos. Un kilo 270 gramos de mantequilla light. A ver, tenemos más quesos por aquí. Miren, queso de cuajada. Este está en $4.49. Queso de panela está en $3.95. 454 gramos. Tenemos queso pasteurizado en $4.55. Miren, hay una gran cantidad de productos. Miren cómo te venden la crema de leche. $1.82, el empaque de 375 gramos. Aquí como que veo que es muy común que las cosas líquidas la vendas así, porque en toda otra parte abajo. Sí, son todos estos empaques de bolsa. Miren, crema light, $4.38, quesito. Acá va lo así, pero apretado. Para pizza, para pizza. La leche, vamos a ver qué preciosa la leche. 900 mililitros, casi un litro de leche por $1.70. $1.70. Esta es la que compraban en mi casa cuando yo era pequeña. Ah, esa rinde bastante para comer cereal. Salchicha. ¿A quién no le gusta una buena salchicha con un perro caliente? Miren, 24 unidades de salchichas por $9.95. $9.95 y te salen 24 perros. Está más que bien. Me parece que está más que bien. Yo que soy un experto de perros calientes. Miren, por aquí tenemos las bananas. Esto es un buen precio comparativo. Normalmente está en un euro el kilo, un dólar el kilo, más o menos. En algunos lados están menos de un dólar. Esto está en 0.35 la libra. Así que el kilo, más o menos estamos hablando de que está en 0.80, 0.90. Más o menos está en precios que el resto del mundo. Esto se llama fogocito. Eso es para prender el carbón, seguramente. Porque tenemos una bolsa de carbón a 1.35 justo al lado. Esto es todo para el carbón. Fogoso. Fogoso. Miren, tenemos la piña, tenemos el melón. No, esto es sandía. A ver, ¿cómo le dicen aquí? Sandía, sí. Que para nosotros en Venezuela sería el doble de este tamaño. Normalmente son más grandes en Venezuela. Y les llamamos patilla. Esta de aquí está en 2.35 la unidad. Esto, ¿qué será? Se llama opote manojo. Parece el palo santo. Yo aquí en la ignorancia hablando. Y está justamente al lado de las cosas que se quedan. ¿Será que es para meterlo al fuego y que lo huela? Puede ser, para que no huela fea la parrilla. Miren, por aquí tenemos las manzanas, manzana roja. Bueno, la manzana gala, un dólar 10 la libra. Y por aquí tenemos más manzanas, kiwi. Miren, el kiwi golden en $4.50. Por aquí tenemos frutas picadas. Esto es muy callejero, muy de la calle. Muy de Latinoamérica, de América, de Centroamérica. Y es el mango verde o el mango condimentado. Lo extraño o lo raro acá es que yo nunca lo he visto en un supermercado, jamás. ¿Qué tal? Y hay varios tipos porque, miren, está así como, algunos que se ven como más maduros, otros se ven más verdes. Pero qué cool. Y te venden hasta el polvito, exacto. ¿Qué tal? Esto yo sí no lo había visto en otro lado, ¿eh? En otro supermercado así por ahí, no lo había visto que lo vendieran ya así y hasta con el preparadito para tú echarle. Y es que ya hemos comido dos veces en la calle en nuestro primer día. Esto es demasiado rico. Miren, un jugo de naranja de la granja. Está en $2.80. Este jugo de naranja de casi dos litros. Tienen muchas versiones así como de cosas para regalar. Sí. Un vaso, un packsito, otro vasito. Miren, este vale $2.10. Este sí son casi cuatro litros de jugo de naranja. Aquí tenemos la nevera con las cervezas que ya vimos antes y los licores ya más refrigerados. Agua, deberíamos de comprar algunas aguas y recargar nuestras perolitas. Pero no agarramos carritos, deberíamos agarrar un carrito. Vamos a buscar un carrito para llevar unas aguas. Miren, les digo que apenas en estas primeras impresiones, caminando por algunos pasillos del supermercado, ya no hemos conseguido con varias cosas así muy curiosas, la verdad. Pero los precios sí que de momento me han dejado con la boca abierta. Ya obtuvimos nuestro carrito. Miren, una crema colgate con extractos de frutas rojas y azaí. Me gustaría probarlo. ¿Qué tal? Está curioso. La verdad es que está curioso. Miren, por ejemplo, por si acaso les interesa, tres packs de jabón Protect de 110 gramos por $2.20. Vamos a por el agua. Vamos a ver qué llevamos, las perlitas o la alpina. Miren, esta agua vale $1 y son 3.78 litros. Y la de la alpina por $1.50 vale $0.55. Ah, no, está más barata la del alpina. ¿Por qué 3 litros te valen $1? No, exacto, 3 litros te valen $1.10. Y esta, $3.78 te vale $1.00. No, está más barata. Raspamos. Miren, la Coca-Cola de un litro y medio está en $1.35. Bueno, esta es la sin azúcar, $1.35. ¿Puedes explicar, por favor, estas versiones de 3 litros? Perro. ¿Y tanto pesa con esta, con la de Seminox, con la de uva? 3 litros de Pepsi. Bueno, de repente por estar tan cerca de Estados Unidos, en Estados Unidos se consiguen esas versiones tan grandes. A ver, por aquí tenemos más embutidos. Pero quisiera saber esto, el pollo. El filete de muslo de pollo está en $7.41 dólares. Esta bandeja que trae 2.24 libras. Esta que es bandeja de medallones de muslo en $5.10. A $2.5 dólares la libra. Y esta filete de pechuga, que esto es un buen comparativo a veces, el filete de pechuga está en $15.26. Esto que son casi $3.40 libras. Pero en realidad, el peso por libra está en $4.50. Más de $9 el kilo de pechuga de pollo. Aquí están las carnes. Miren, $4.99 la libra de posta negra. Que esto debe ser pulpa negra. Bagre seco. Bagre seco. $5 dólares. Luce extraño. Miren, aquí hay varios cortes, tipos de cortes de carne. Chuleta de lomo, de res. Está en $4.25 la libra. Miren, por aquí tenemos bebidas energizantes de frutas, gaseosas. A los huevos. Los huevos son siempre importantes de ver. Miren, 30 unidades de huevos en $5.70 por 30 unidades. Vamos a sacar la cuenta aquí. Porque hay lugares en los que se puede comprar la unidad del huevo. Cada unidad de huevo en $0.19 de dólar la unidad de huevo. Miren, estas señoras están dando de probar algo. Cómo es la cosa que vienen en Cambote. O quién les dio comida. Yo quiero. Miren, vamos a ver aquí. Aquí tenemos algunos snacks. Tenemos papitas, leyes, cheetos. Tenemos yucamix. Ah, no, yuli. Chicharrones, yucatecas, jalapeños. Aquí les gustan las cosas picantes. Ya nos hemos dado cuenta de que a algunas personas como que les gusta el picante por estos lados. Hay muchos productos con picante. ¿Qué conseguiste? Sé que esta te va a gustar. Platanitos. Platanitos entajadas. Epa. Lo que sí es que me quedó loca con estos precios. ¿Cuánto? $2.40. Porque no está mal en comparación con Venezuela. A alguien le encantan estos. Y suelen ser muchos más tosos. Muy ricos. Por ejemplo, esta es una de las marchas que se puede conseguir acá. Ah, miren, en Venezuela se consiguen de estos. Pero nunca vas a conseguir estos 1.50. No, la verdad es que no. Miren, esta versión de Coca-Cola de 3 litros en $2.30. Ah, miren, esta te venden el pack para que te lleves. Porque normalmente a veces en las casas hay quien le gusta la Coca-Cola sin azúcar y hay quien le gusta normal. Entonces te venden el pack junto de las dos. Y este de original y Fanta. Miren, aquí está la carnicería donde también pueden comprar su corte de carne, el que mejor les parezca. Y ya aquí se ahorran un poquito porque normalmente en aquellas bandejas que están listas siempre es un poco más costoso. Siempre es un poco más barato comprarlo directamente aquí en la carnicería y pedir lo que tú exactamente quieres. Miren, por aquí tenemos galletas. Galletas, las partes favoritas de Angie y yo. Cafés, Oreo. Por aquí tenemos café instantáneo. Por aquí tenemos más galletas. Chiqui, Dino. Estas de chispas que nunca pueden faltar. Y viendo estas de canelitas me acordé de un chico que hace unos TikTok. No sé si son TikTok específicamente. Que le explicaba cómo son las galletas. Yo sé, él personificaba a cada galleta. Ah, sí. Pero versión venezolana. Exacto, pero te mueren la risa. Ay, miren estas versiones de Conflite. Ah, no, porque son barras. Pensé que eran como que versiones pequeñas de Conflite, pero son las barras de cereal. Que son muy ricas siempre. No sé cómo le llaman aquí, pero este es el Tigre Tony. Este es el elefantito de Choco Crispi, que nunca se fue cómo se llamaba. Y el Tucán de Fruit Loops también. Sam, ¿no? Sam, ajá. Sam el Tucán, es verdad. Aquí esto es comida para perritos. Por este lado tenemos leches de almendras, de coco, sin lactosa. Vamos a ver unas leches de almendras. Miren, te puede costar desde 3 dólares, ¿sí? Más o menos están por allí. 4.60. 3 dólares 17. Más o menos por ahí están las leches de almendra o de soya. Por aquí tenemos más barras de cereales. Miren esto. Estos son unos muñecos que no había visto yo. Se llama Honey Monster. Este se llama también Honey Monster, pero de chocolate y malvaviscos. Y este es el muñequito aquí. Deben de ser una marca nacional probablemente. Tenemos hasta el señor pirata por aquí abajo. Tenemos algunos cereales más conocidos como Nesquid, el Triggs, el Corn Flakes de Kellogg's, el Fruit Blues. Ay, miren este de Hershey's. Este nunca lo hemos probado. Ese se ve delicioso, la verdad. Miren, aquel de cinabón. Miren, mini cinabón. Lo que pasa es que estos cereales son engañosos porque cuando tú crees que vas a conseguirte un mini cinabón, pero realmente es un cereal de toda la vida con saborizantes a canela y ya está. Ah, miren, la mayonesa Hellmann's. Esta presentación de 380 gramos en 2.66. Miren, esta presentación de guacamole. Guacamole. Ay, miren, está interesante esto. Aunque dice que tiene sabores artificiales, pero está interesante. Para no prepararlo, todo es válido. Es verdad, ahorrase la cosa. Miren, aquí están las pastas. Vamos a ver cuánto cuesta un kilito de espagueti. Bueno, esta presentación es bastante chiquita. Esto es como para una persona que viva sola. 56 centavos de dólar, pero esto vende como 200 gramos o 100 gramos. Eso da para una porción. A ver, son 200 gramos exactamente. 200 gramos por 56 centavos de dólar. Y este pack de 4, que ya sí hacen 800 gramos de pasta, está en... 1,89. 1,89. Mira, te digo, aquí está. Está buena idea. Le voy a pasar eso, mi mamá. Para que no se exceda con la cantidad de pasta. Está buena esa opción ahí. 1,89, 800 gramos de pasta. Mostaza. Mira cómo entienden la mostaza. Es literal una bolsa con la marca pegada aquí. Y es una bolsa con la mostaza adentro. Entonces, me imagino que cortarás un ladito, una esquinita. Y te vale 1,20 esta. Ah, mira, y la mayonesa también la venden así. ¿Qué tal? Es como versiones muy chiquitas. Miren, 0,30 esta. Es como que, ah, bueno, falta mayonesa. Ay, miren, esta es de... Salsa de sándwich. Salsa de sándwich. Salsa de sándwich. Ay, miren cómo te la venden aquí ya más grande. Uy, 6 dólares 89 ya vale esta de así. Aderezo con pepinos. Este es el área de las salsas. Miren, estos son saborizantes. ¿Qué es eso? Tajín. Ah, tajín. Y aquí me imagino que es para el limón. Porque un tajín siempre va acompañado del limón. Está interesante. Vamos a chocolates, los quís. Club más. A esta le llamamos en Venezuela club social. Esta es la club social. Aquí le llaman club más. Esto es arroz. 454 gramos de arroz. Están en 1 dólar 55. Hay otro por aquí en 50 centavos. Dependiendo del tamaño, varía el precio. Por aquí tenemos frijoles rojos. Indispensable en la comida salvadoreña por lo que hemos visto por allí. Hay de todo tipo. Miren, por ejemplo, estos frijoles rojos volteados. Es como una crema de frijoles ya hecha, ¿no? Y estos valen 1.14. Por ejemplo, esta presentación. Estos ya son de frijoles enteros, ¿verdad? Son 480 gramos de frijol. A un precio de... Esto no me dice el precio. Estos son los únicos que he visto que todavía no están puesto el precio ahí marcado. No sé si se estarán recién puestos aquí, pero no dice el precio. Pero hay muchos frijoles de este tipo, miren. Para que ustedes se den cuenta de la importancia en la cocina salvadoreña. Y esta sal, qué interesante, es como para asesinar carnes. Para los amantes de las carnes, dice específicamente, es sal marina con pimienta y romero. Ya viene preparado. Miren, tenemos también aquí presentaciones grandes de frijol rojo para preparar. Miren esto, 4 libras, que son 1 kilo 800 gramos. Está en $5.95. El azúcar blanca, que no está tan blanca como pensé que podría estar llamándose azúcar blanca. Esta presentación de 2 kilos y medio está en $2.55 el azúcar. Ah, esta es refinada, ¿ves? Esta es azúcar blanca del cañal, pero esta es la azúcar refinada. Y la refinada ya tiene otro precio de $2.81. Vale un poquito más cara. Mira este envase. Harina de maíz blanco, 309. ¿Qué van a hacer con esto? Tres tortas, no sé, casi 2 kilos. Esta marca más seca la he visto yo en Venezuela también. Hay harina pan también, que es venezolana. Conózcala para hacer unas arepas bien ricas. A lo mejor les pueden salir las pupusas bien sabrosas con harina pan. Deberían de probarlas. ¿Alguien la ha probado? Comenten allí. Miren, aquí está la parte de la pescadería. Gracias. Ay, miren. A ver, que están trayendo de premio las leyes. Yo tenía rato ya que no veía que en estos productos tuviesen esta cinta aquí para darte un premio. Antes venían que si los tazos, que si ese tipo de cosas. Creo que se me cayó la cédula con eso. Miren, aquí tenemos margarina vegetal. Algunas presentaciones de margarina vegetal. ¿Pero cómo venden esto? No entiendo. Venden en barritas. Ah, barritas. Barritas. Vienen $1.04, $2.30. Aquí tenemos ya la parte de quesos. Miren, todos los tipos de quesos que hay aquí para las pupusas. Miren, aquí tenemos más tipos de huevo. Muchos tipos de huevo por aquí. Vamos a seguir por este lado aquí. Sopas instantáneas. Maruchan. Miren, aquí ya venden ya preparados de ensalada rusa, de papa, chimirrol. No sé qué será. Chirimol, perdón. Chirimol. Encurtidos. A ver, por aquí también tenemos el pollo ya así en carne y servía. A ver, la pechuga. Pechuga con hueso, $1.95 la libra. Y el filé de pechuga deshuesada en $3.65. Aquí está el pan árabe. Pan pita, ya te lo venden así y listo. Hielo, papitas, waffles, carnes para hacer hamburguesas, pizzas congeladas. Aquí el pan de sándwich. 560 gramos de pan bimbo blanco en $2.30. Comidas ya preparadas, miren, sándwich o esto que deben ser así como ensalada de papa. Miren, esta por ejemplo vale $1.56. Esto que es pollo, alitas de pollo en $2.48. Y los sándwiches, fíjate, con esos sándwiches de $1.99 ya cenaste. Bueno, de verdad, esto es un sándwichote. En $1.99. Ay, miren, pingüinitos de triple chocolate. No los había visto yo de triple chocolate. Y miren este pack aquí que te traen... Ay, miren, este está interesante. Te traen los pingüinitos, los dálmatas. Te traen los Twinkies. Miren, te traen un par bien interesantes. Submarinos, dálmatas, submarinos de fresa. ¿Qué tal? Gancito. Ah, está interesante. A ver, por aquí tenemos waffles, helados. Miren este, esta presentación de helado. $7.15, pero eso es casi 4 litros de helado. Eso está como para mí. Sí, ¿no? Sí. Encentarse en una tarde de... ¿Y qué es eso que tienes ahí? Ah, una caquita que vende tortitas. Ah, miren. Está bueno como para ir así a visitar a alguien. Entonces tú, bueno, hágame el cafecito. Yo traje los dulcitos. Ya yo traje el postre. Helados por aquí, que miren, con el calor que hacen las calles a pleno mediodía, un heladito de esto nunca cae mal. Esto se llama pan dulce, aquí arriba. Sale una piña y yo veo que esto está como relleno de algo. ¿Será relleno de piña? No lo sé, pero se ve mojadita, se ve rica. Ah, miren, dice pastel de piña. Ajá. Ah, miren, como que es un postre tradicional de por aquí. Y mira, chiquipitos también hay de... Pichardín, pan dulce, mini suspiros, pero no son como los suspiros que yo conozco, parecen más bien galletitas. Galletitas. Los suspiros que nosotros conocemos son diferentes. Miren, aquí también tienen una parte de restaurante que te venden, por ejemplo, sushi en el supermercado. Y tienen este de aquí que también te venden comida ya preparada. Miren, tienen las pupusas, mirenlas allí. Tienen los frijoles, plátanos. Miren, tienen los tamales. Toda esta comida la vamos a estar probando en un video de comida callejera. Tenemos perros calientes ya hechos. Miren, gelatinas. Por aquí tenemos café, pero los amantes del café lo pueden venir a tomar aquí. Tenemos tortas frías, miren eso. Tipo tres leches. Una de esas me provoca así, pero ya he comido mucho dulce. Esta es normal y tres leches de mocha. Uf, deben de ser buenas. Miren las tortas aquí, qué tamañotes de tortas hay aquí. Panadería, la parte de panadería. Miren, esto parece un cachito, aunque dice que es un croissant. Pan, ah, pero tiene como la forma rara por aquí. Bollito integral con afrecho. La parte de panadería está interesante, miren. Pan árabe integral. Aquí, pues, nuestra audiencia se va a dividir en dos. Los que les gustan la fruta confitada y los que la odian. Sí. A mí no me encantan. Me la puedo comer, pero digo, ah, ¿por qué se me fue? ¿Por qué se me fue? No la quería. Es verdad. Miren, por aquí tenemos muffins con ques, tortas. Miren el pan, como te lo venden. Miren, está suavecito, pero te lo venden ya, miren. Tiene un selladito aquí para que te lo lleves a casa y prepares una rica, un rico sanguchito. Todo esto son como tortas, dulces, galletas. ¿Qué bebida base de coco? Coco no meal drink. Bebida de leche de coco. Uy, un merda de coco con sabor a fresa. Lo que no entiendo es que les flota por ahí. Son como pedacitos de fruta, creo. Bueno, he hecho un caigán. Ok, ok. Ya sé que puede ser. Exacto. Y bueno, amigos, yo creo que hemos recorrido todo el supermercado. Vamos a ir con las conclusiones. Pagamos nuestra par de aguas y los platanitos que son los que nos estamos llevando. Gracias. 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 Bueno, venimos saliendo del supermercado con agua en mano. Siempre compran las aguas. Sí, y al final compramos otra aguas, esto porque tenemos demasiadas cosas y nos habla mucho, y también compramos chicles. Así es. Pero más cosas de las que dieron. Pero miren, no falla en que nosotros cuando visitemos el supermercado de cada país llevemos agua porque nos gusta, no nada más por ahorrar, sino por el tema de tener la comodidad de cuando ya sales del hotel, recargar botellas, llevarte las listas y no andar pendiente de dónde comprar el agua. Aunque es bueno porque las compras frías, pero nosotros las metemos en el refrigerador en nuestro hotel y van a quedar finas. Pero miren, la experiencia en el supermercado de El Salvador me gustó muchísimo. Sí lo que puedo decir, que lo que más me sorprendió fueron los precios. Fueron precios bastante costosos de algunas cosas, a diferencia de otros países. Y la verdad es que pienso que esto es debido a que en El Salvador quizás no se producen muchas cosas y todos se lo tienen que importar y obviamente eso encarece las cosas. Y yo que vengo de Venezuela sé perfectamente cómo es vender, a qué precios productos importados. Aunque nuestro recorrido también por la ciudad, no en el supermercado, nos ha hecho darnos cuenta de que Venezuela está muy, muy caro. Entonces también son como dos realidades que hay que ver allí. Una supermercada, dormida callejera en la calle. Así que a mí, lo que me parece, yo creo que fue una presentación de cosas. Sí. La cola de tres libros, el tema para los perros. Y la mujer, todo eso. Definitivamente. ¿Tú qué consejos? ¿Ese mancha cortado con el polvito? La verdad es que eso también lo hemos visto en otro lado. Realmente es algo único. Yo no lo veo en otro supermercado. Y la parte, en una foto mía, le voy a decir, mira, para que no te peles más. Bueno, si quisiera saber en los comentarios qué opinas respecto de lo que vieron. Eso sobre todo comparando con países o con otras partes que eres al dueño y estás viviendo en relación al país que debes emigrar. ¿Está más barato o está más barato aquí? ¿Qué te voy a decir eso en los comentarios? ¿Qué productos extraños de aquí que hayas visto en el supermercado? Me gustaría saberlo ahí en los comentarios. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ninguno de los próximos episodios aquí en El Salvador y en otras partes del mundo. Porque miren, recorremos todos los rincones del mundo para llevarlos a ustedes a cada uno de esos lugares. El canal de Angie lo van a tener en la descripción del video que también les crea contenido increíble de los lugares que visitamos. Y si nos quieren seguir a detalle en el momento en el que estamos en los lugares, antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera, barra baja. Y la mía es Angeliana acá. Así que amigos, terminado la visita al supermercado en El Salvador. Nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Se les quiere. Chao. 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 Chao.